Música Muy buenas a todos Estamos en una partida de Team Fortress De duelo No, de captura Los 5 puntos de control, o sea Tenemos que capturar 5 puntos, ya tenemos 2 Vamos a por el tercero Y a ver como va Bueno, nos están capturando ya Muéranse, muéranse Muéranse toditos Toditos muéranse, quemaos Y me quemo yo Vale, bueno, vamos Voy primero de momento, ¿vale? De momento, siempre digo de momento porque es que Siempre se enredan las cosas Y acabo Peor no, lo siguiente No, el 4 no, tenemos que ir a ¿Para qué? No sé ni por dónde voy, ¿sabes? Vale, ya tenemos el de en medio Vale, vamos a ir a por el siguiente A ver si podemos Voy a coger la pistolita ¿Le doy a alguien? No sé ni siquiera si le he dado Yo disparo ahí Toma, aún no le he dado Toma A alguno le he dado Toma No, a ella no Guéranse Ey, ¿qué pasa, brodars? Madre mía Estoy más podrido de vida ya ¿Qué ha pasado? Dos logros ahí Como si hubiera pocos, ¿sabes? Aquí me he escondido yo Muéranse Pues muro yo Pero avanzar Avancen ¿Dónde tengo que ir? Yo me pierdo siempre los mapas Esto no puede ser Ahí, este ya está el francotirador ¿Estoy intentando hacer un quick o qué? ¿Estoy transportado ahora a dónde? Ah, en construcción A la mierden A la mierden Esto está capturado, ¿no? Ey Ey, ey, ey Que me atropellan ¿Me han atropellado al otro? Oigo Oigo, oigo, oigo Que no me da el ratón No me da el ratón de sí No me da el ratón de sí No me da el ratón Ahí va, ahí me he caído el agua Ahí muy buena a todos Aquí alguien quemándose Vamos chicos Vamos todos para adentro, hombre Se la he pulmado Una más entrado Vamos, vamos Todos para adentro, todos para adentro Yo cubro Yo cubro Yo cubro Yo cubro No pasa nada No pasa nada Yo cubro No pasa nada Bueno, madre mía Qué paliza llevamos, chaval Oigo, oigo Crítico ¿Dónde va? Madre mía ¿Estoy más podrío? Oh yeah Queparse todo Si me deja Me deja aquí Con el fandangado, ¿sabes? Dios, que me reviento Al equipo entero, chaval Madre mía Y me cambian de equipo ¿En serio, tío? No, a ver Me cambian de equipo ¿Por qué? No lo entiendo O sea Siempre me pasa No sé si es porque Reviento mucho así Muy rápido Es que no lo sé No lo entiendo Siempre me cambian de equipo Ah, sus pies Ahí va Que me revientan O no me revientan También puede ser Tú estás quemado Uf, uf Casi la palmo Pero Vamos, a ver Que esta tenemos que ganarla Sí o sí Me pica la nariz Sí Venga, va, eh Ahí, todos muertos Y yo también Caguen Vamos al 2 El 2 o el Sí, nos queda Nos queda este Vamos chicos, avancen Porque tiene como un fantasma Ahí, es raro Dios, 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 Dios Madre mía, tú Vamos a liarla Vamos a liarla Señoras y señores Vamos a liarla Vamos equipo Vamos equipo Que podemos Dios, me han enviado A la mierda, tú A ver, a ver, a ver Tú, quemado, quemado Sí, quemado A ver, a mí Uy, uy, uy Casi, casi, casi Estamos ahí a punto, eh A punto, a punto Yo sé dónde va Para la pared Estamos a punto ahí Empezamos a salir mucho Pero no No llegamos a salir Vale, va, vamos Vamos para afuera Tú Vamos para afuera Va, con dos par de narices Vamos bien, vamos bien Vamos bien Fuera 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 Quémense Vamos Ahí No, están muertos Y vosotros también Estáis muertos Estáis todos muertos Bueno, nada chicos Espero que os haya gustado Esta partida La verdad es que no Esperaba que durase tan poco Porque las partidas Suelen durar bastante Y nada chicos Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!